Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar ascendente Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Pero si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, resolver y tener claridad, llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve y aclara todas esas dudas. Así de fácil. Y ahora sí, si deseas participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es muy sencillo. Solo tienes que seguir los pasos que ahora en tu horóscopo te voy diciendo. Así que, vamos a empezar. Pisis, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías que se mueven para ti en este tiempo con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Pisis, vamos a ver cómo se define, cómo abres. ¿Qué es lo que está sucediendo, cariño mío? Que tú necesitas concretar cosas. Necesitas concretar. Si es, es. Si no es, no es. Pero necesito saber. Necesito definición, me dicen Pisis. Hay ciertas cosas que tú tienes proyectadas o que tienes programadas para un futuro que tú deseas tenerlo como más pronto. Algunas de estas cosas estaban como apalabradas o ya estaban dentro de tu mira. Pero veo que han habido ciertos conflictos, ciertas, como si se hubiera alargado la situación, si hubiera estado haciendo cada vez más eternas las cosas y no llegan las conclusiones. Quiero ponerte en premisa, ¿de acuerdo? Para que puedas saber cómo, de qué manera trabajan estas energías sobre ti. Por una parte está la implicación que es con lo que tú vas a tener que lidiar. ¿Con qué te vas a encontrar en este tiempo? Y por otro lado, la influencia energética que estas energías tienen sobre ti como persona de Pisis, ya sea este tu signo solar o tu ascendente. ¿De acuerdo? En primer lugar, esta energía, el espejo evanescente que habla de la sublimación del ego, te están diciendo de que te vas a encontrar en estos días con algunas personas o situaciones que puedan estar un poquito fuera de control. Así tal cual, ¿eh? Fuera de control, que crean que tienen la razón, que sea difícil llegar a un acuerdo, que estén un poco... La palabra es fuera de control, pero no como una locura, sino como una exageración de algo. Y esto cabe destacar que puedes tú, por ejemplo, ¿eh? Para que me entiendas qué significa. Yo te hago así, pero tú dices que yo hasta te corté la mano. Eso es exagerar las cosas. Aquí te vas a encontrar con algunas personas que van a estar con una sensibilidad exagerada, pero en todo sentido. Personas con las que trabajes, tu relación, tu familia, aquí vas a estar con un entorno un poco más sensible de lo habitual y que cree que tiene la razón, porque encima es esa. Soy más sensible de lo habitual, creo que tengo la razón y esto me hace tener ciertas acciones que no son necesariamente positivas. ¿De acuerdo? Pero no es algo que tú te hayas ganado o que sea consecuente con algo que te merezcas. Es una situación momentánea. A ti, ¿cómo te va a afectar esta energía? Me dicen que hay ciertas cosas que tú vas a querer definir. Si habías estado teniendo paciencia, ponerte impaciente. Si habías estado viendo las cosas súper claras, comenzar a decir quizás debo cambiar de manera, de pensamiento, de historia, pero no de una forma muy consecuente. ¿De acuerdo? Esa es una palabra muy importante tener en cuenta en estos días, Pisis. Por lo tanto, tranquilicémonos un poquito, porque precisamente para esto sirve la predicción, para analizar lo que está por venir y decir esto sí lo quiero, esto lo mejoro, por aquí tengo cuidado, por aquí voy directo. ¿Sí? Entonces aquí hablan de un aumento de la sensibilidad en el entorno y respecto a ti. Ahora, dentro de este continuo movimiento energético hay una gran realidad y esta sí que en particular es muy positiva, que habla de los ojos del águila, ¿no? Que es elevarse sobre el conflicto. Si aquí hay una hipersensibilidad externa con la que tú vayas a lidiar y que tú también vayas a estar hipersensible, ¿sí? Esta energía, así como se trasvasa por un lado, por el otro lado reencausa. Recuerda que estas vibraciones no duran eternamente, son momentáneas. ¿De acuerdo? Y la siguiente es elevarse por encima del conflicto. ¿De qué te vas a encontrar? ¿Con qué vas a tener que lidiar? Aquí van a haber personas que van a querer llegar a un entendimiento. Después de la hipersensibilidad, ¿eh? Querer llegar a un entendimiento, es posible que incluso hayan disculpas de por medio, reconducir la situación, tratando de no aumentar el enfado, aumentar la distancia, aumentar el aletargamiento de algo, ¿sí? Y tratar, en todo caso, de superar la situación con un cambio de perspectiva, teniendo en claro y en enfoque seguro lo que se quiere. ¿Esto qué va a hacer contigo a nivel personal? ¿Cómo te va a poner y qué va a suponer para ti, Pisces? Que tú veas las cosas muy claras. Esto es, me excedí, o aquí fui demasiado franco, o di demasiado, o me entristecí demasiado. Aquí me hablan del observar las situaciones con mente fría, y hasta cierto punto calculadora. Y no es mala, no es malo eso de tener, de tener una mente que calcula, porque yo trato de calcular también mis emociones, mis acciones, lo que quiero, y ser consciente de lo que puedo o no obtener, para no tener un dolor, y no exigir de más también. No es sólo calculadora, porque quiero darte la vuelta. No, no hay que malentender las palabras, porque tengamos la tendencia a escucharla solamente con un tipo de connotación. Quiero decirte, y déjame hacer un poquito de canalización aquí, porque me dicen también que hay una persona que te observa, que quiere resolver algo contigo, que ustedes no terminaron del todo bien. No fue culpa tuya, fue culpa, bueno, no me gusta la palabra culpa. Fue responsabilidad, vamos a decir así, de la otra persona. Me dicen que aquí hay alguien que te observa, aunque tú no lo sepas, o aunque tú no lo veas. Esta persona, y además te digo, esta persona te observa, o lleva gafas, o te observa detrás de una pantalla. Quiere hacer un cambio, que no sabe muy bien cómo gestionar, porque dice que lo que hizo no fue nada bueno, o tuvo la suficiente gravedad como para hacer difícil su acercamiento, o tu confianza, o volver a tener tu confianza. Me habla de algo que tiene sonido como de cascabeles. No sé si es un lugar donde hay unas campanitas de viento, hay unas campanas que suenan, porque escucho las campanas, y estas suenan con el viento, o es una persona que lleva un llavero, que suele hacerlo sonar, o es notorio. Me dicen que tú te vas a cruzar con esta persona, y puede que no te des cuenta. Al poco tiempo, al poquito, esta persona se pone en comunicación contigo. Va a ser una comunicación muy soslayada, muy por encimita, como pisando huevo, no como, a ver, con cuidadito para no fastidiarla más, y si tú no quieres salir huyendo, para no entrar en conflicto. Me dicen que algunos de ustedes también están observando muchísimo a alguien, o que tienes el pensamiento puesto en alguien. con quien van a haber dos conversaciones. Una primera, que no llega a nada. Una segunda, donde se habla del pasado. Se va a hablar del pasado, y se va a hablar de algo anexo, no solamente entre ustedes, sino algo anexo, que se saca a colación para calmar las aguas. Hay una conversación con una persona que lleva algo colgado, como un colgante. Lleva algo colgado, y te digo literalmente que lo lleva en el cuello. Es posible que sea una medalla. Y esta persona tiende a tomarlo entre sus manos, como si se lo cogiera, ¿sabes? Se coge ese colgante, lo tiene, lo toma en su mano, como si fuera una distracción. Y cuando habla contigo, hay verdades que tú vas a ver en su mirada, más que salgan de su boca. Se va a resolver una situación por intermedio del arcángel Uriel, que va a poner luz y claridad sobre algo que está ahora mismo tortuoso o conflictivo, o falto de luz, falto de claridad. Hay una situación de abundancia que te viene, ¿eh? Abundancia para Pisces, que te viene. Está frente a ti, porque lo veo frente a ti. Falta el enlace, dice, falta el empate, falta que llegue, falta que Pisces diga, ah, sí, era esto. Pero estás a punto, me dicen. Muchos mensajes que vas a tener como revelaciones. Limpiezas con fuego. Cuando se habla de limpiezas con fuego, se habla de limpiezas por quemas o por velas. Sobre todo velas de color naranja. Alguien que enciende velas de miel. Y también que hace transmutación. ¿Ves? Tú envías energía. Algunos de ustedes envían energía. Porque veo aquí movimientos energéticos que son enviados de Pisces hacia una situación, hacia una persona. Hacia lo que lo estés enviando, está siendo recibido. Y esto genera un cambio. Hay alguien que tiene un olor dulce. No sé si es canela, coco, vainilla. Es un olor dulce. O es un buen perfume, pero huele dulce. Alguien que huele dulce. Tú vas a hablar con esa persona de tan buen olor pronto. Día miércoles es un día importante para ti. Estate atento porque hay alguien que te va a llamar y dicen de que justo tú vas a estar haciendo otra cosa. O dejaste el teléfono, lo dejaste en silencio y esa llamada es una llamada que tú esperas hace mucho. Estate atento al teléfono nuevamente. Y hay alguien de mira que es lo que te voy a decir. Aquí hay una persona que es ¿sabes esto de los años chinos? ¿O es dragón? Es que me sale dragón. Yo veo aquí un dragón. Definitivamente. Es posible también que sea signo fuego. Pisces, recuerda que tú eres agua, pero yo veo aquí alguien de Aries, Leo o Sagitario, porque lo veo de elemento fuego. Conversaciones intensas te vienen. Y que se resuelve una situación un poco así como que ¡Ah! Y se resuelve. Vamos a hacer la siguiente energía. Ahora entiendo, claro, viendo esta energía lo entiendo. Tú dirás, pues explica paloma, no te lo quedes para ti sola. Útero cósmico. Mira tú, primero empieza la situación un poco complicada, ¿no? Alguien aquí que se siente lastimado porque tú dijiste ¡Ah! Es susceptibilidad a flor de piel. Tú también vas a estar susceptible, más sensible de lo normal. Luego dicen que fuera conflicto, vamos a lo que vamos. Energía del control, de la superación del conflicto, de ir a lo que se tiene que ir, de siendo consciente. Y aquí viene la parte más interesante que es la del útero cósmico y en lo divino femenino. Es posible que muchos de ustedes, tú dirás, lo divino femenino, ¿me vas a hablar de llamas gemelas? Por una parte sí, pero no solamente eso. El útero cósmico habla de una energía creadora, creadora, que está para fertilizarse, que es algo que se genera en este tiempo, que vas a tener que estar con la cabeza muy clara sobre los deseos y las proyecciones que tengas. El deseo no deja de ser una proyección, pero cuando está bien ejecutado el deseo, el procurar que el deseo se manifieste, es cuando resulta la proyección. Este útero cósmico habla de un tiempo especialmente energético donde todo lo que tú toques, Pisces, va a ser fecundo. Todo. Voy aquí, voy a hacer este contrato, me presento en este trabajo, pido este préstamo, voy a hablar con mi amiga para calmarnos, voy a ir a hacer tal cosa y todo comienza a decir, ostras, que semana de buena suerte, todo me está saliendo rodado. Puede que no se repita todavía, pero esta semana es la tuya, así que arranca a aprovechar. Pero aquí hay algo más. Es posible que sea un tiempo donde hayan embarazos, inicios de negocios, inicios, o que estos empiecen a producir y que tú veas un poquito de color y luz, como también nuevas relaciones en las que se den por flechazo. Es que le conocí, es que esto ha sido sin esperar, pero también hablan de personas que tengan ya, y ahí sí que voy, a la conexión de llamas gemelas, donde tú seas. Esta parte es muy interesante porque esta energía habla de la persona que se vuelve consciente del tipo de conexión que tiene. Quizás no le pone literalmente la etiqueta de llamas gemelas, pero sí siente una gran fuerza energética de unión hacia ti, donde no puede escapar de pensar que no es habitual y que nunca le había pasado. Y esta persona está en reflexión y se pone en contacto contigo, pero por la energía que os une. ¿Sí? Tú, a nivel personal, ¿cómo vas a estar influenciado? Recuerda, empiezas con un poco de desequilibrio, luego te entonas, te pones firme, te encarrilas, pisis, y mira, te encarrilas tanto que vas a generar. Mira, esta parte del útero cósmico a ti te hace tener capacidad creadora, capacidad de proyección que se... manifestada, porque una cosa es proyectar y otra cosa es manifestar, pero de proyección manifestada y es posible que muchos de ustedes que puedan estar buscando embarazos o que puedan estar buscando que haya algo que se dé, que se realice, lo consigas. No de forma forzada, ¿eh? Pero que lo consigas, así de claro. Ahora, aquí es donde no puedo escapar de decirte que esto se trata de llamas gemelas con esta energía de pacto del contrato sagrado. Se dice de las llamas gemelas que son una que se desligaron para que cada una aprenda una evolución y por eso es que pasan tantas fases y cuando ambas han evolucionado cada uno en su parte se pueden organizar y estar juntas y volverse a unir y que en el fondo y de manera implícita tienen un pacto sagrado que quizás no sois conscientes ni siquiera al conocerse, pero que sus almas sí son conocedoras de ese pacto. Esta energía te habla no solamente de la connotación de llamas sino también habla de situaciones que se tienen que dar por destino, que se tienen que llegar a su fin por destino y tú dirás a su fin significa romper, acabar una situación conflictiva por destino que ya, ya no puede llenarse más la copita, ya rebosó, ya llegó a su fin y por lo tanto comenzamos la etapa y la era de los pactos tanto que se zanjas como que hasta que acabé como escucha a nivel externo qué es lo que te vas a encontrar. Situaciones en las que tú tengas que firmar documentación, personas que quieran llegar a acuerdos contigo, si ha habido algún conflicto de por medio llegar a pactos, ¿sí? Yo cedo, tú cedes, hacemos en general. Incluso que tú digas hace dos semanas no me pensaba estar metido en esta situación y mira ahora estoy haciendo un préstamo, estoy haciendo una hipoteca, estoy poniendo este pleito, estoy ganando este otro, esto es lo que viene. A nivel personal, ¿cómo te va a influenciar? Me dicen que tú vas a querer estar muy claro y definido, que vas a querer definir las cosas, no dejarlas como por palabritas en el aire. Vamos a organizar, vamos a hacer los pactos y veo muchas fechas, como si hubiera una programación de fechas. Hacemos tanto el tan fecha, hacemos lo otro dos meses para acá, el 27 nos vemos allá a las 3 de la tarde y te veo escribiendo. Eso del escribir ha variado mucho con el tema de los móviles y los celulares, ¿no? Pero cuando salen este tipo de cartas en los que se escribe, no solamente hablan de la rúbrica, de la firma, sino también hablan de los compromisos que uno asume por agenda, que se cumplirán. Incluso los que no se hayan cumplido hasta el momento. ¿Sí? ¿Bien? Vamos. ¡Qué intensa tu lectura, Pisces! Está bien. No, está bien, está bien. Quiero decirte que tu número es el 13. Tu color, el naranja. ¿De acuerdo? No, y me dicen que de aquí saque. Bueno, para arriba, para abajo. ¿Ves? Algunos de ustedes van a tener que tomar una decisión entre dos personas, ¿eh? Te lo digo así de claro. Tú dirás, el paloma, yo no tengo ninguno o no, yo de mi flaquita no paso, ¿no? O yo de mi güerito no salgo. Vale, está bien. Yo te digo lo siguiente. Por aquí te hablan. En esta semana, Pisces va a poder resolver una situación que estaba en dualidad, que no sabía si tirar para la izquierda o tirar para la derecha. Va a haber algo muy significativo que le ayude a tomar una decisión efectiva y trascendente. No se equivocará en su elección. La parte que no salga elegida habrá cometido un error, dicen aquí. Y al tiempo se dará cuenta de lo que hizo. Querrá rectificar. Aunque tú pienses que estás dejando algo que no va a volver a ti, al tiempo querrá rectificar. Te lo dicen claramente. Pisces tiene algo pensado y que planea mucho y que lo ve como una proyección. Incluso es posible que hayas puesto alguna vela. Nuevamente me hablan de las velas. Y que hayas hecho alguna petición a una virgen, a una mujer o que alguien te haya ayudado haciendo algún tipo de obra o ritual o lo hayas hecho tú. Y que te sientas hasta cierto punto traicionado porque no ves el color de lo que tú hiciste. Pronto verás resultados. Espera, dicen, espera, porque pronto verás resultados. Hay una promesa que quedó en el aire que en este tiempo verás cumplirse. Atento a las comunicaciones. Alguien viene a galope a tener una conversación contigo. Incluso esa persona puede estar teniendo una relación en el presente contigo, pero hay algo que te va a decir que ayudará a definir para mejor y para bien algo que tú no tienes claro. Hay alguien que después de mucho tiempo se pone en contacto contigo y que te hace una revelación inesperada. Que tú al inicio no vas a estar muy claro ni te vas a fiar, pero no vas a cortar el nexo, dicen, tú vas a seguir hablando. Poco a poco irás descubriendo muchas cosas que te parecerán interesantes. Cuidado que donde hubo sentimientos al abrir el cajón de los recuerdos el presente se puede remover. Te lo están diciendo literal, ¿eh? El presente se puede remover. Déjame poner... Uy, qué bonito. Ay, mi madre. Pisi, tú tienes... No te rías. Tú tienes ganas de... de cositas buenas, ¿no? Tú tienes ganas de movimiento, tienes ganas de que las cosas digan, bueno, ya, ya está, ya me toca a mí. Tienes ganas de cositas buenas, no sé, yo te estoy viendo aquí. Pero es que a ti te han hecho mucha pupa, ¿eh? Tú te has fiado y a ti te han dado tracatrá. Yo te veo porque a veces tú dices... Ay, es que pisi, de verdad, hijo. A ver, es que aquí ya me he salteado las cosas. Vamos en orden, que me emociono. En primer lugar, hay una persona que va a venir a ti que tú le vas a decir no vayas tan rápido. Así, ¿eh? Esto es sentimental. Esta parte es sentimental. Una persona que va a querer venir en plan de cortejo con una disculpa que quizás no tiene literalmente la palabra disculpa, pero su actitud va a ser complaciente. Tú no vas a estar muy por la labor. Dicen de que tú ya estás por encima de esa situación. Es posible que estés lidiando en ese sentido con una persona de Géminis, de Libra o de Acuario. Hay algo que sí tienes claro que no piensas repetir y eso sí se lo dejas claro. Esta persona se va a hacer un poco la huidiza, la loca. Ah, bueno, ya te calmarás. Acuérdate que aquí hay un momento en el que tú empiezas con una sobresensibilidad, ¿no? Sobresensible. Que está bien, que no pasa nada, ¿eh? Dicen que esa persona va a dejar un poquito que corre el aire, no pasa nada. Luego vuelve un poco más definida. Dicen de que a ti en este tiempo no estás para que te estén vacilando. Que tú quieres las cosas claras. Así que por eso me río de la actitud que te veo, que estás como muy aquí con los ojos del águila, ¿no? Elevarse por encima del conflicto pero las cosas claras. precisamente para no entrar en conflicto. Entonces esta persona dice que va a tratar de adularte como cariñito, mami, ¿qué te pasa? Veo tratando de adularte. Tampoco cuajas por ahí por lo que veo. Entonces esta persona va a tratar de desplegar todos sus encantos, todo su manifiesto brío para procurar tenerte un poco más a su favor. Hay algo que por más a su favor que te quiera tener no quiere hablar. Y hay una cosa que tú sí necesitas saber que vas a tratar de estar más procreadora, ¿no? Como bueno, venga, va, vamos a hablar. Bueno, venga, va, te creo. Échame a mí el cuento porque te veo así con esa actitud, ¿eh? Dicen que esta persona hay algo de lo que no quiere hablar, pero cuando empiece a decir estas cosas de las que no quiere hablar pero tú sí quieres saber, no va a parar. Tanto así que va a empezar a perder como ese brillo, esa fuerza porque va a empezar a decirte algunas cosas que no se tratan necesariamente de la relación pero sí se tratan de esta persona como persona. Y es como si fuera a pasar por un momento de bajón emocional en esa conversación y te fuera a confesar ciertas cosas personales que no te esperas, muy íntimas, muy profundas. Esto te hace aflojar un poco y reencauzar las cosas. Veo un buen futuro entre ustedes. Pisis, que estés con pareja. No entres en la dinámica porque veo que la pareja en esta semana va a estar como necesitando tu apoyo como necesitando tu cariñito, tu mimito y es posible que tú también te pongas melozón, pisis y esta persona también va a estar ahí. Melozón uno, melozón el otro. Tú dirás, ninguno de los dos somos melozón, paloma. Pues esta semana va a ser la excepción porque lo veo como, sabes, ese cariñito, esas ganas de estar el uno con el otro, buscándose y aquí viene la parte que esta parte me parece bien curiosa porque me dicen que vuelve una persona de hace tiempo. Alguien del pasado, pero un pasado que tú dices, paloma, pero yo no pensé que iba a ver esta persona nunca más. Vuelve una persona del pasado, te lo digo en serio. Y esta me salen dos tipos de situación. Una que tiene conexión de llamas gemelas que ustedes puede que ya lo hayan dado por perdido o que no tengan contacto o que esto no evoluciona y esta persona necesita tener una conversación contigo primero que nada por la sensación de unión. Hay cierta evolución de esta persona, hay cierta evolución que te va a informar y que lo hace con la intención de informártelo. Que es que no es que se haya desaparecido, dicen aquí, necesita contarte cosas y veo unión entre ustedes. Pero a la par veo a alguien que no necesariamente tiene unión de llamas gemelas, pero sí que es como si ustedes ahora mismo no, ahora mismo no, pero van a terminar dándose otra oportunidad. Por eso te dije, aquí yo veo una persona que vuelve que tú ahora mismo dirás me pilla lejos y luego resulta que donde hubo quedó y veo otra vez tomando decisiones. esta semana a nivel sentimental me encanta porque es es muy reveladora, tiene mucho movimiento para piscis soltero también. Lo que pasa es que piscis soltero lo ve un poco travieso a piscis soltero o soltera porque aquí yo veo que hay una persona que te va a ir así, a tirón, va a ir a tirón y tú te vas a dar cuenta y veo que algunas de ustedes van a decir qué bien y otros van a decir no, esto no es lo que quiero yo quiero una cosa tranquila, serena. Lo tranquilo y sereno no viene rápido pero lo del tirón tú me estás entendiendo ¿no? Eso sí que viene rápido. Te lo estoy avisando porque a esta persona se le nota que solo quiere un ratito. Ahora, en la parte económica veo estabilidad y asiento. Contratos, firmas y situaciones que se dan como por fin y por fin se acabó esto y por fin se concretó y por fin lo tengo. Movimientos positivos a nivel económico. No veo gran preocupación que tengas que tener esta semana. Te veo las cosas bastante definidas y si tu vida fuera una escalera yo te digo estas semanas de subir escalones no uno, varios. Así que estate muy claro en lo que deseas. De todas maneras Pisis, como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre, tu energía, tu situación en particular llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil. Vamos a ver ahora que te dice el oráculo del karma Pisis. Como te completa la lectura. Escucha, el gran padre del aire. Pisis, tu eres un elemento agua y aquí viene el gran padre del aire y te dice ¿qué te dice tu sexto sentido? No olvides tu voz interior para las decisiones que tienes que tomar. Armoniza cada decisión. Armoniza cada decisión. Pisis, recuerda que tú eres un signo que eres antes que nada. Eres persona, claro está, pero que tienes una intuición muy elevada y aquí ya te lo dice. ¿Qué dice tu sexto sentido? Préstale atención. ¿Sí? Sobre todo por esto. No te lleves que llevar por la parte solamente emocional y enfoca tus objetivos para que esa proyección sea manifiesta. Espero haberte podido ayudar, pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada completa, gratuita conmigo, es muy sencillo. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo video. Y el comentario, Pisis, que te pido que pongas es decreto y manifestación. Decreto y manifiesto que esta realidad, la que tú desees, lo escribes ahí, es para mí y ya está, súper sencillo. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendición.